Este día, lunes, calor, calor, se constató los muebles y muebles de la municipalidad. Pero es un acta más o menos como esto lo dice el acta tanto. Y se hace tal día mañana, pues no podemos quizás hacer un acta allá, sino que lo vamos a verificar, se verificó, porque tampoco aquí va o menos o más, sino que solo se va a verificar, que ahí nos enseñaron, ahí está. Entonces son parte de nuestra agenda, según lo que dice. Pero Don Santo, pues, tuvo la movilidad de tomar apuntes de un acto, no es la oficina, no es el acta, la que se lleva en la múnica. Pero ya ahí se deja constarse todo. Y ahí firmamos todos. Muy bien, les agradecemos, seguramente mañana. ¡Gracias!